Hola amigos frutásticos, ¿cómo están? Nos saluda otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso. Hoy tenemos un video especial, hoy tenemos un video de modelismo estático. Les quiero mostrar mi nueva adquisición que tuve y que acabo de terminar de armar, que es el famosísimo bombardero F-117. Es uno de los bombarderos más extraños de toda la historia por su fisionomía, por su forma de diamante. Y también muy famoso porque es conocido como el bombardero invisible, al igual que el B-2. Y también porque está relacionado mucho con temas de conspiración de tecnología OVNIC del gobierno de los Estados Unidos. Que asemejan que obviamente seres de otro planeta le dieron esa tecnología para que no pudiera ser capaz ninguna nación ni radar a detectarlo. Lo cual hasta hoy en día ya pasó a ser un mito porque fue derribado uno. No recuerdo si fue en Serbia o en Kosovo hace unos años. Y en uno de los museos de Europa está exhibido los restos de ese F-117. Que fue obviamente el que fue derribado. El piloto salió ileso, bueno se expulsó cuando lo detectó. De hecho lo detectó un radar móvil que lanza misiles muy básico soviético. Que también lo armé en modelismo ahí lo tengo, curiosamente lo vi. Y lo derribó cuando estaba a punto de lanzar sus bombas. Hasta donde yo sé, cualquier bombardero y caza. Ahora, aunque no sea detectable, al momento de abrirlas con puertas de abajo que trae. Lo que hace es que crea una cierta fricción me parece. Y es lo que en ese momento es cuando puede ser detectado. Por eso es que cuando sueltan su carga tienen que abrir, disparar y rápidamente cerrar. Para que en ese trayecto no pueda ser detectado. Eso es lo que a mí me explicaron. Pues bueno, este modelo mide aproximadamente unos 30 centímetros. Ahorita se los voy a enseñar. Y es de la marca Italeri. Les voy a mostrar la caja. De hecho hay un video que está en mi canal desde hace unos meses atrás. En el que mostré. Que es en escala 1.72. Lo encontré. La verdad es un poquito difícil de encontrar este modelo. Sin importar la marca. Hay uno más grande que es de Trumpeter. Que es todavía como de 60 centímetros más o menos de largo. Y la verdad está muy padre. No me gustó de este modelo de Italeri. No lo recomiendo mucho porque el manual no viene... Las imágenes de pegar los stickers vienen muy austera. Como que no viene muy detallado el manual. A comparación de otros. De Trumpeter, Hobby Boss. Pero bueno, es bueno. O sea, al final de cuentas está... Quedó bien. En lo que cabe. Busqué referencias en internet. Voy a mostrarlo. Vamos a mostrarle la medida en un momento. Permítanme. Bueno, ya tenemos aquí nuestra regla. Vamos a mover un poquito la cámara para que lo podamos entrar. Porque ya ven que es medio extraño esta cosa. Ya quedó. Aquí tenemos nuestra regla. Vamos a medir cuánto es lo que mide de largo. De la punta hasta la parte trasera mide 28 centímetros. O sea, casi los 30 centímetros. Y de ancho... Ahí se movió. Pero vamos a medirlo por aquí mejor. Por abajo para que sea más práctico. Mide 19 centímetros. Lo que viene siendo de ancho. De ala, de ala, ala. Es un avión bastante grande armado. Es de plástico obviamente. Todo lo que es modelismo es de plástico. Salvo algunos que traen algunas partes de metal. Lo terminé de armar ayer. Ya lo había pausado. Pero miren, la verdad es que quedó increíble. Se los voy a ir mostrando poco a poco. Para que lo puedan bien verlo. Solamente me falta ponerle una... Con el aerógrafo. Una placa de esmalte especial Tamiya X86. Para que ya no se caiga nunca la pintura. Pero la verdad como lo pueden ver se ve increíble. Ahorita lo muestro debajo. Es un avión enorme. Realmente, o sea, está más... Este es de los aviones más grandes que tengo hasta ahorita. Era más grande el Super Hornet que tenía uno que mostré. Pero ya lo vendí. El Mercado Libre ya se fue. Este también lo voy a vender por si les interesa. Lo voy a subir abajo el link de Mercado Libre. Está muy bien detallado. Miren, vamos a verlo. Aquí traen las insignias. En el cristal, ahí, si nos acercamos, lo pinté lo más a detalle que pude del asiento por dentro. Ahí se ven lo que es el asiento, la parte verde, la parte de atrás, lo que son el cinturón, los que trae. Aquí traen las compuertas de adelante, donde me parece que son respiradores. No he visto bien qué función tiene, pero me imagino que debe ser respirador. Vamos a verlo por dentro. A ver si se alcanza a ver por dentro lo que son los controles. También los traté de pintar, miren, lo más detallado. Porque esto es con pincel de punto fino y es una cosa bien tardada. Y sí tiene su chiste. Vamos a verlo por abajo. Este tiene una historia especial. Si se pueden dar cuenta, normalmente los F117 tienen este... Es color negro completamente arriba y abajo. Pero, como investigué, este esquema es el último que sacaron de este avión porque en el 2008 fue cuando se le dio su despedida al mundo, en teoría, y dejaron ya de fabricarlo. Entonces hicieron unos cuantos bombarderos con este esquema de la bandera de los Estados Unidos y en un vuelo de demostración. Por eso es que lo vemos así. Fue como que la despedida. Por eso es que se ve, lo voy a tratar de dejar un poco, se ve la bandera de los Estados Unidos. La verdad, a mí me encanta esa bandera de esa nación. Se ve increíble. Y el único detalle que se me pasó es que, como me habían dicho desde que armé el otro avión que tengo, el azul que les mostré, que obviamente cuando tú armas esto debes de ponerle un balino algo pesado por dentro para que haga contrapeso y no se vaya para atrás. Porque el mismo peso de la parte trasera se lo lleva. Entonces lo que hago yo es le pongo print tag, que es este tipo de gomita que no se pega ni jala la pintura y se queda así. O en este caso, pues yo les voy poniendo una tapita atrás ahorita para mostrarlo, pero pues con el print tag queda. O si ustedes quieren, le pueden poner por aquí adentro, cuando lo tengan de exhibición en su casa sin que se vea, pues le pueden pegar algo pesado allá adentro para que así haga peso. O aquí, ¿viste? Y así ya lo pueden tener así, sin ningún problema. Así, miren. Pues bueno, aquí lo tenemos ya. La verdad es que es un avión que me encantó. No lo vendería, pero pues de cierta manera nosotros solventamos los gastos de las colecciones vendiendo algunos modelos que armamos, algunos tanques que he tenido que vender repetidos para pues seguir trayendo las colecciones cada semana para ustedes. Porque como saben, yo soy independiente, a mí no me patrocina nadie, entonces pues son maneras también de apoyarnos. Este lo voy a subir ahorita a Mercado Libre. Voy a poner abajo del video el link para que ustedes puedan verlo. Entonces, para los que les interese, pues lo pueden comprar. Igual le voy a poner el autógrafo de Manzano Manzanoso en una agita pegada a un lado para que ustedes lo puedan exhibir. Y ya si lo quieren pegar ahí en su mueble de aviones, ya saben que este lo hizo Manzano. Ya cuando seamos famosos y ya tengamos un millón de suscriptores, ya van a decir que este avión se los vendí yo, ¿no? Pero pues ahorita apenas vamos creciendo. Este, pues ya tenemos también, les comento que tengo a la venta parte de este. Voy a voltearlo un poquito para acá para que lo puedan ver así. Tengo también, recuerden, este otro avión que armé. El F-15C Eagle, este, con el esquema Flankershema. Este es un modelo también que ya subí un video por si lo quieren ver en mi canal. La verdad, este es de reconocimiento. No trae misiles ni bombas ni nada abajo más que el contenedor de combustible. Y también está muy bonito. A mí me gustó mucho. También lo tengo a la venta. Voy a poner también el link de este abajo para que lo puedan ver por si les interesa comprarlo. También está bastante grande el avión. Pues la mayoría de mis aviones que me gustan comprar a mí casi escalas de tanques y aviones grandes. No me gustan las cosas pequeñas, la verdad. O sea, no me agradan. Me gustan las cosas sortentosas. Si fuera yo, creo que si fuera yo millonario, sería como los raperos que traería cadenas de oro de esas, como las de 50 Cent. Me gustan las cosas gigantescas así. De hecho, ando cazando. Si alguno de ustedes conoce un hogar en el DF Online donde vendan barato los modelos para armar, ando buscando el bombardero B2, pero el más grande. El de la escala que más o menos mide como 60 centímetros. Es una cosa enorme. Ese es mi favorito aparte del F-117, el bombardero B2. Ese sí no lo vendería. La verdad es mi favorito. Pero pues bueno, aquí tenemos ya estos dos. Por si les interesan, están a la venta. Recuerden suscribirse a mi canal, denle like, compartir. Y acuérdense que mañana martes subo el video del tanque nuevo, que es el Panzer 38, 38T. Creo que sí, es 38T. De Planeta de Agostini. Y también sale la nueva pieza del Terminator, que es la otra parte del cuello. La otra semana sale el siguiente avión. Sí, creo que sí es 4 de enero, me parece, la otra semana. Sale el siguiente avión, que es un Phantom de la Marina de los Estados Unidos, gris con azul. Y si no me equivoco, después de ese a mediados de mes, ahorita voy a checar la lista, sale el F-117, que es este de Salvat, en metal, en pequeño. Pues bueno amigos, me despido. Después voy a conseguir, ahorita díganme en los comentarios si les gustaría que armara más aviones o más tanques. Porque por ejemplo, yo soy más de armar tanques, pero la verdad es que los aviones, le he agarrado cariño a los aviones, desde que empecé a coleccionarlo. Ya ven que yo soy más fan de los tanques. Apenas vendí unos Trump Tiger que hice también ya, también en modelismo. Yo creo que voy a comprarme ahorita un ISO 152, o un KV-2 o un KV-1. Y también me voy a comprar, yo creo que un Tiger, en tamaño 135, Trumpeter o alguna marca. O Zvezda, que Zvezda es una muy buena marca, me parece que es ucraniana o rusa. Y en Mercado Libre pueden encontrar la marca Zvezda de modelismo de tanques y aviones. Muy barata a comparación detrás, y la verdad me han dicho amigos modelistas que es muy buena calidad. El plástico es un poquito medio chafa, pero ya pintado y todo, con el Prime y la pintura ya no se ve eso. O sea, pues queda bien. Y tiene un poquito de rebaba, pero bueno, eso se elija, ¿no? Como todo. Pues bueno amigos, me despido, nos vemos hasta mañana con los otros dos videos. Chao. 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 Chao.